Si tú pensabas marcharte, ¿por qué? ¿Por qué trajiste hijos a este mundo? Si tú pensabas alejarte de mi lado, ¿por qué mujer? ¿Por qué me diste tu cariño? ¿Por qué? Un, dos, uno, tres Ella se marchó a mi hogar dejando, a mí solito, ella abandonó Y las chicas dicen Ella se marchó a mi hogar dejando, a mí solito, ella abandonó Busco yo la calma, para mi desgracia Pero mis hijitos, lo hacen imposible Busco yo la calma, para mi desgracia Pero mis hijitos, lo hacen imposible Y con mucho cariño Para mis amigos de Piñatería y Espento Julián Guerrero Roger Castillo Y nos vamos al rico Chimbote Jorge Guerrero Teodoro Teodosia Guerrero Y la gente de San Juan de Miraflores Pepe Huerta Miguelito Gilber Huerta Peolinda Espinosa Jessica Pilco Mis niñas pregunten ¿Dónde está mamita? Porque se ha marchado Dejándome solo Mis niñas preguntan ¿Dónde está mamita? ¿Por qué se ha marchado Dejándome solo Con llanto en los ojos Responde al silencio Calma, ya no llore Calma, ya no llore Ella no volverá Con llanto en los ojos Responde al silencio Calma, ya no llore Ella no volverá Vuelve 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 Tus hijos te esperan Tu ames Tu ames Tu ames Lloran como yo lloro Vuelve 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 Tus hijos te esperan Vuelve 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 Lloran como yo lloro Vuelve Y ya no subran Y ya no subran Johnston Alvarado Sergio Valdivia Juancito Humberto Vicente Quiñones Eliseo Ariza Y mis amigos de la cevichería Marquito Señora Nelly Pulse Y para las pequeñas Rudy Jacqueline Rómulo Séptimo Lisséptimo Sobelito Trigoso, Susan Castrodonte, Adrián Alvarado y esposa, Reyna Valdivia Huacachi, Alex, Elba y Jesús Espinoza, Edwin Maza, Raquel Penadillo Oye, Ángelo Espinoza, siempre por Sayán ¡Gracias!